Y ahora sí, le damos la bienvenida a la gente de Willy Pepe, a Nacho Doldán y a Matías Galuxi que van a ser protagonistas de lo que tiene que ver este día sábado, allí en el gigante de Ciudadela séptimo festival de este gimnasio Willy Pepe, sin dudas que arman los mejores festivales no sólo con todo lo que rodea, sino también la calidad y el nivel de peleas, por ejemplo, sin ir más lejos, el anterior, estamos viendo imágenes que se realizó allí en Villadora, la verdad que gratamente sorprendido porque es difícil armar, en este caso Nacho, lo que tiene que ver, pareja, digo el nivel de peleas porque hubo de todo, ¿no? Sí, hay un buen nivel hoy en el boxeo santafesino, hay mucho boxeo, hay muchos eventos y eso hace que los chicos tengan ruedo, peleen seguido y se formen buenos boxeadores en este caso, bueno, voy a presentar, va a haber 11 peleas y va a haber 10 boxeadores representantes de Willy Pep y todos los pibes que tienen gran cantidad de peleas, el que menos peleas tiene tiene 15 peleas, así que son todos chicos con experiencia, ahí lo vemos al vikingo con Cocusio en el frente. No estuvo Cocusio, ¿no? Sí, no estuvo, estuvo de viaje que se fue a visitarlo el hermano a Brasil, pero bueno, va a estar ahora peleando el vikingo. ¿Cómo anda el vikingo? Bien. ¿Preparado full? Sí, preparado, mirá que el físico, y ahí está el Mati. Mati Galuxi que fue el que cerró la velada anterior allí en gimnasia. Mati, en una pelea que la verdad, digamos, imagen en nosotros de lo que fue ese combate realmente complicado, ¿eh? Porque pudiste dar vuelta una pelea que se había complicado, ¿eh? Te hizo ahí temblar un poquito, ¿no? En una parte, y después terminás dando la vuelta por completo y ganándole al general por lo caos, ¿no? Que fue esa... Ganó por puntos, pero... Ganó por puntos, pero... Ah, pero cayó, sí, 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 recuerdo, recuerdo porque... Bueno, pero ya si duraba 10 segundos más la pelea, creo que terminaba la lona nuevamente, Sabíamos que era un rival complicado y que se podía llegar a complicar, pero fue justo una mano que entró justo en el segundo round que después la pude sobrevivir, sobrellevar, y después seguimos como si nada el tercero y cuarto y lo pudimos tirar dos veces, cosa de acomodar las tarjetas para nosotros. Ahora ese tirar, ¿no? Que usted lo escucha, tirar como si nada, digo, pero Nacho, ¿eso tiene que ver también con la preparación como está? Digo, porque hay que sobrellevar de un golpe, más allá de que sea, ¿no? De casualidad o lo que sea, para poder revertir, no es fácil, ¿no? Y no, sí, siempre revertir un golpe así cuando estás sentido, si estás bien entrenado, es más fácil recuperarte. En este caso fue un gran golpe, es un gran rival. Digo, para estar de la cabeza, ¿no? Porque eso tenés que saber manejar esa situación. Claro, también. Es más mental que no es ir a pegar, sino tratar de que no te llegue otra mano más, ¿no? Él si recibía a lo mejor un golpe más, podría haber terminado la pelea de manera diferente. Claro, sí, sí, sí. Se recuperó y la llevó adelante, cayó, el Mateo cae en el otro round y después hubo con Teo, pero bueno, se pudo dar vuelta la pelea. ¿Cómo estás, digo vos, en esta carrera? Hablábamos la otra vez con Nacho y bueno, estás ahí, ¿no? En el camino previo, la antesala, lo que seguramente es un sueño de mucho tiempo de llegar al profesionalismo, ¿no? Sí, la verdad que es el sueño que tenemos todos de llegar al profesional, pero tomándolo tranquilo y sumando peleas, que es lo más importante, intentando pelear con los mejores que hay en Amateur para después en profesional llegar más tranquilo y hacer las cosas bien. ¿Cuántas peleas llevas, Amateur? Casi, creo que casi 40 ya tengo, más o menos. Ya creo que perdí la cuenta porque tuvimos problemas con las licencias y todo, pero ya esa es la cantidad más o menos que llevo de pelea. Y hoy, aquí en Santa Fe, la zona, Nacho, saber la cantidad exacta de peleas o más o menos promediar es complicado, digo, pero ¿cómo lo ves, digo, hoy, sobre todo, digo, a ver, por el nivel de competencia que hay que tener en Santa Fe o alrededor es donde vaya a pelear de él, digo, ¿cuántas peleas más o menos está como para pegar el salto profesional? Y no, siempre es todo cuestión también de récord, vos podés tener muchas peleas, pero no tener un buen récord, por ahí no estás bien para profesional. Hay chicos que tienen 20, 25 peleas, siempre un 20, 25 peleas es un número... De piso, digamos. Sí, sí, como un pibe ya bastante curtido como para... Con resultados positivos. Con resultados positivos. Bueno, Matías es un chico que lleva una carrera positiva, bastante regular, así que él está ya para profesionalismo y ya se ha enfrentado con grandes rivales. Y sobre todo ahora, los últimos, en su última etapa, viste, hay que tratar de probar a todos. ¿Cómo la lleva, digo, porque uno pudo observar los otros días y también hay una paridad, digo, el nivel de boxeadores que tenés allí en el Willy P, digo, porque viste que por ahí se da que tenés dos o tres y el resto viene un poquito más ahí, pero hay una paridad, hay un grupo importante de boxeadores que hay una paridad importante por lo que se pudo observar, por ejemplo, en la última gym visitadora, ¿no? Sí, sí, los chicos andan bien, viste, hay una gran competencia sana en el gimnasio, todos los chicos hay que entrenar porque si no los guanteos... Bueno, acá lo anunciaba, estuvo Kevin, la última vez, en que estuvo acá y hablabas y bueno, lo demostró con que se dio porque... ¿cuánto duró la...? Ganó en el primer round. Sí, sí, pero duró poquito, ¿eh? La verdad, no sé, 30 segundos duró menos. Sí, 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 un minuto, no recuerdo, pero fue... Pero fueron a ver un par de manos y la verdad que creo que un poco lo que hablábamos aquí se vio después arriba del ring, ¿no? Sí, acá la cuestión es entrenar, viste, y buscar el progreso día a día. Y bueno, los chicos lo están logrando, no fallan nunca, entrenan, viste. Después, los resultados, siempre, viste, uno gana, a uno le toca ganar, a otro le toca perder, pero bueno, la idea es dar siempre lo mejor, subir al ring y dar el mejor espectáculo. Por ahí puede tocar perder, pero la idea es subir y dar lo mejor, que si te gana, te gane uno que es mejor que vos, no perder porque uno hizo las cosas mal. De eso se trata. Matías, ¿cómo es pelear, digo, para el Willy Pep? Digo, porque cada vez que se arman los festivales es como que hay algo, un clima distinto, ¿no? No, siempre que peleás, digo, debe ser algo lindo para ustedes que se sacrifican el día a día, de pelear ante tanta gente, digo, más allá de los que te siguen a vos personalmente, pero es como siempre hay mucha gente alrededor siguiendo a la... Es como un premio. Como que toda la gente va a ver a todos los que representa el Willy Pep, ¿no? Tenemos una edad del año de pelear ante la gente que nos ve todos los días entrenar y que siempre nos preguntan cómo estamos, o que unas charlas que tenemos todos los días entre entrenamientos, que eso te hace bien, te hace preocupar más a la vez y meterle más ganas para demostrarle a la gente lo que hacemos todos los días. ¿Y ahora cómo esperás? ¿Contra quién te toca? Peleo con un chico de esperanza. Bastante pelea tiene, lo conozco, así que va a ser una pelea dura, va a ser una pelea linda. Como la de él otra vez, si los quiere. ¿Cómo lo ves a Ruy? No, el Gigi, no, bien, 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 un pibe que viene como él, así, con experiencia, así que va a ser una linda pelea de fondo. Que también obviamente sirve para esos saltos de calidad, ¿no? Porque tenés que empezar a enfrentarte ahora, ya tenés que empezar a enfrentar a ese tipo de nivel, ¿no? Tal cual, tal cual, hay que enfrentar los mejores para ir bien preparado al profesionalismo, que ahí sí se pone duro de verdad. Contanos quién va a acompañar, más allá de Matías Galuzzi, quiénes van a estar representando a Willy Pep y lo que tiene que ver con la pelea, pero sobre todo a Willy Pep, más allá de alguna foto que veíamos de algunos de los muchachos, ¿no? Y bueno, va a haber una pelea femenina, Laura Lanilla Gasser, después van a estar, bueno, como te dije, el vikingo Cocucio, va a estar Kevin Furrer, Jorge Solís, Catriel Toledo, Leo Martínez, no me quiero olvidar de ninguno, el Zorro Diluca, varios de los que pelearon... Pero ahí, viste, va nombrando y es como un grupo que ya, viste, cuando un equipo de fútbol lo recitá en memoria, es como que va, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un grupito que ya un tiempito, que están prácticamente todos juntos, ¿no? Tal cual. Por suerte, digo, para usted no se caen ninguno, no están ahí parejitos. Los chicos, la verdad que hicieron un año excelente, que vinieron peleando parejo, ese grupito, viste, viene... Claro. Que por ahí siempre uno, sería, le da prioridad a uno que se está esforzando más y al que se esfuerza menos es así, porque son muchos. Claro. Pero en este caso tengo que hacer pelear a todos, vivimos viajando, por ahí yo me voy para un lado, el otro profe va para otro con chicos. Bueno, el otro día cuando fue en Villadora, había Monzón, que había otros chicos también que pelearan de otro lado, ¿no? Que se habían ido a Rosario, y bueno, esa es la idea, que los chicos peleen, que se muevan, que haya ruedo para ser profesionales lo más rápido posible. Gracias, Matías, gracias, Nacho, por venir. Tenemos las entradas, que ya podés entrar allí a la página apto para todo público. Allí vas a ver donde está la imagen, por supuesto el flyer, como se dice, para allí tenés que anotar y vamos a estar sorteando. El día jueves vamos a estar sorteando, así la pueden venir a buscar. El día viernes, el día de la primavera, vamos a estar regalando este par de entradas también para que puedas estar presente y no perderte este festival de boxeo en el Gigante de Ciudadela. El día sábado, desde la 21.30, recordá, puntual, porque arranca esta maratón de peleas organizada allí por los chicos. Así que gracias y nos vemos el sábado. Nos vemos allá. Gracias.